¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a otro nuevo video. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren de maravilla. Hoy vamos a enseñarles a cómo eliminar una página de Facebook. Realmente es muy fácil, pero a veces suele ser confuso. Bueno mis amiguitos, vamos a preparar nuestro teléfono móvil o ya sea la laptop. Vamos a nuestro navegador a abrir Facebook o desde nuestra aplicación vamos a abrir Facebook. Una vez que ya hayamos entrado, vamos a darle clic o vamos a presionar en la foto de perfil de la parte superior derecha. Nos aparecerá esto mis amigos, vamos a darle clic o vamos a presionarle donde dice ver todos los perfiles. Bueno nos aparecerá todas las páginas que estamos administrando, vamos a elegir la página que queremos eliminar. Y una vez que ya estemos dentro, vamos a ir al perfil de la parte superior derecha. Vamos a darle clic o vamos a presionarle. Y ahora vamos a buscar donde diga configuración y privacidad. Siguiente vamos a darle clic donde dice configuración. Nos aparece como configuración general de la página. Y bueno pues en la parte izquierda nos aparece el nombre de la página. Y privacidad pues vamos a darle clic ahí. Y al siguiente vamos a darle clic donde dice información de la página de Facebook. Deslizamos un poco. Y ahora nos aparece desactivación y eliminación de la página. Bueno pues vamos a darle clic donde dice ver. Como aquí pueden ver mis amigos dice desactivar o eliminar tu página de Facebook. Si quieres tomarte un descanso de Facebook puedes desactivar tu página. Si quieres eliminarla de forma definitiva avísanos. Y bueno pues al desactivarla va a ser una acción que puede ser temporal. En mi caso vamos a eliminar la página. Seleccionamos y damos en continuar. Y ahora nos aparece eliminar página definitiva. Si eliminas tu página de Facebook no podrás recuperar el contenido ni la información de tu página. En este caso Facebook nos da dos opciones de descargar nuestra información. O transferir una copia de nuestra información. Pues yo no tengo nada. En este caso vamos a darle en continuar. Ahora vamos a ingresar nuestra contraseña. Y bueno pues mis amigos nos sale esto. Confirma la eliminación de tu página. Nos dice que si estamos listos podemos hacer clic en eliminar página. Aquí nos dice que si solicitamos la eliminación de la página tenemos 30 días. Para volver a reactivarla. De esa manera podemos cancelar la solicitud. Una vez que le damos en continuar. Bueno pues nos elimina la página. Y nos va a mandar a nuestro perfil de Facebook. Y yo espero que les haya gustado este video. Por favor regáleme un manete arriba. Me ayudarías demasiado. Y bueno nos vemos hasta un próximo video. Chau chau.